Muy buenas tardes, antes que culmine el año 2021, quiero hacerle llegar a todos mis amigos y a sus familiares el más sincero saludo, deseándoles de todo corazón que el próximo año 2022 que vamos a iniciar esté lleno de mucha paz, de mucha armonía y sobre todo de mucha prosperidad en la salud, en la parte familiar, en la parte social. Que el Señor con su bendición nos cubra con su gracia y nos proteja durante los 365 días del año que vamos a iniciar. Que cada día esté repleto de bendiciones, de la presencia y de la misericordia infinita del Señor. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes que me han acompañado día con día, a todos y cada una de las personas que a diario me envían un mensaje para saber cómo estoy, que el Espíritu del Señor les conceda paz, les conceda salud física y espiritual. Los colme de bendiciones en la parte laboral, en la parte familiar, en la parte afectiva. Muchísimas gracias y no perdamos la fe y la esperanza que hay un día en el que el Señor manifestará su gracia, manifestará su misericordia hacia nosotros. Por eso la invitación es a que este año que va a iniciar lo recibamos con mucho optimismo, lo recibamos con mucha esperanza, con fe, con regocijo, con alegría, dejando ya en el pasado los momentos tristes y difíciles de este 2021 y vislumbrar un futuro mejor de la mano de Dios. Que el Padre Creador, que el Padre de la Misericordia bendiga este año que vamos a iniciar y nos permita concluir este año igualmente abrazados de su misericordia, cubiertos con su gracia y de la mano de su compañía. Un feliz año para todos. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja y nos permita igualmente cubrir, cumplir, completar cada día del 2022. Un abrazo y feliz año nuevo. Un abrazo y feliz año.